Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo poder agregar una fuente en Canva, así que pues vamos por ello. Para esto, es necesario que tengas la versión Premium. Si no la tienes, no vas a poder agregarla. Ahora, yo no tengo la versión Premium aquí en Canva, sin embargo, bueno, voy a enseñarte dónde puedes agregar tu fuente en lo que es Canva, así que pues vamos por ello. Bueno, estamos aquí en Canva, en la página principal, y lo que vamos a hacer es irnos del lado izquierdo, donde tenemos el menú, y nos vamos a ir a Brand. Una vez aquí en Brand, como pueden ver, vamos a tener esta parte. Vamos a irnos a Brand Kit, y aquí es donde vas a poder agregar tu fuente. Como pueden ver, aquí dice Fuente, y vas a agregar título, subtítulo, etc. Simplemente vas a editarla. Y aquí, bueno, la vas a poder realizar. En caso de que no tengas Plan Premium, bueno, Canva te ofrece una prueba gratuita por 30 días. Tú le vas a dar clic aquí, si quieres, para empezar a crear tu fuente de Canva. Y bueno chicos, como pueden ver, no es nada complicado, sin embargo, bueno, necesitas el Plan Premium para poderlo realizar. Espero les haya ayudado este video. Si necesitan su video, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.